Tienen casi todo el equipo y nos encuentro un equipo en Canadá que está muy muy fuerte con muchos jugadores de España en el momento que yo jugué hasta 14 días con y yo conozco muy bien pero ellos tienen un equipo grande y nosotros tenemos nuestro equipo grande también, estoy contento porque compito, estoy contento En esta oportunidad más jugadores dominicanos han estado en España háblanos acerca de ese valor que le agregan a la selección nacional Eso es un valor muy bien pero tienen muchos dominicanos que no están en España que sigan aquí en el país está bien, están muy buenos y muy fuertes y tienen muchos jugadores en Francia este año está bien pero la de España es diferente es un baloncesto diferente, muy tactical, por esto tienen muchos jugadores en el equipo ahora mismo con esta tactical, en esta educación de baloncesto de España es mejor por el equipo el sube el valor de todos los campeonatos el liderazgo de Zadiel Rojas en el equipo una vez más ¿Qué no pudieras decir? No, no, como siempre digo, si el equipo llama, si el equipo necesita, yo estoy aquí si yo no tengo lesionado o no tengo problemas con mi familia y no se puede llegar, yo llego cada vez yo estoy contento por llegar aquí y dar todo lo que tenemos en la cancha, todo mi cuerpo, todo mi corazón para este equipo para siempre para este país, tú lo sabes, yo estoy aquí cuando lo llame y yo contento por llegar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!